La manzana de Adán, o nuez de Adán, es un rago que muchos hombres presentan. De hecho, muchas especies de animales vertebrados también la tienen. Para algunos puede resultar atractivo, a otros les disgusta y a otros simplemente no les llama la atención. ¿Pero qué es y para qué sirve la manzana de Adán? El origen del nombre coloquial manzana de Adán hace referencia al suceso bíblico en que Adán se atora al comer del fruto prohibido del jardín del Edén, que suele ser representado con una manzana y que supuestamente, como una forma de castigo divino, todos los hombres nacen con ella. Pero el nombre anatómico correcto de la manzana, o nuez de Adán, es prominencia laringea. Más específicamente, prominencia laringea del cartílago tiroides. El cartílago tiroides es uno de los seis cartílagos que componen lo que se llama laringe, estructura que también se conoce como la caja de resonancia del cuerpo humano y de otros animales vertebrados. La laringe es una estructura musculocartilaginosa perteneciente al sistema respiratorio, que tiene como función principal lograr que la comida avance hacia el sistema digestivo a través del esófago y que no lo haga hacia el sistema respiratorio a través de la tráquea. La laringe tiene otras funciones como proteger los pliegues vocales, y no cuerdas vocales, que es un término incorrecto, participar en la afonación, que es la producción del sonido, en la deglución y en el reflejo tusígeno, o también llamado reflejo de la tos. Este trozo de la laringe es el cartílago tiroides, que está compuesto de dos láminas. El punto de encuentro de las dos láminas es lo que se denomina prominencia laringea del cartílago tiroides, o simplemente prominencia laringea. Ahora, si vemos el cartílago tiroides pero visto desde atrás, veremos la forma de una V invertida. Y este ángulo, llamado ángulo interlaminar o ángulo tiroidio, es lo que determina qué tan pronunciada es la manzana de Adán en cada uno. En hombres, el ángulo entre las dos láminas es más agudo, o cercano a los 90 grados, mientras que en las mujeres, el ángulo es más obtuso, o cercano a 120 grados. Primero que nada, hay que realizar una corrección. Tanto hombres como mujeres tienen prominencia laringea, tienen manzana o nuez de Adán. Pero los hombres, al tener un ángulo interlaminar más pequeño, más agudo, tienen su manzana de Adán más prominente. ¿Y a qué se debe esto? Al principio, tanto niños como niñas tienen el mismo ángulo interlaminar, pero son los niños, una vez que alcanzan la pubertad, los que experimentan un mayor crecimiento laringeo. Cuando los hombres entran en la pubertad, existe aumento en la síntesis y secreción de la hormona sexual testosterona. Esta hormona, entre otras funciones, hace aumentar el tamaño de la laringe, y al hacer esto, se desarrollan pliegues focales más largos, se engrosan los cartílagos laringios, y esto resulta en una prominencia laringea más notoria. Es por eso que una prominente manzana de Adán, se considera un carácter sexual secundario en los hombres. La prominencia laringea del cartílago tiroides, o manzana o nuez de Adán, no tiene una función específica, pero sí es importante en la orientación anatómica cuando se realizan procedimientos quirúrgicos. Estamos hablando de la cricotirotomía, técnica que consiste en realizar una incisión de una estructura llamada ligamento cricotiroidio, el cual se ubica aproximadamente 2 centímetros debajo de la prominencia laringea, y posteriormente la inserción de un tubo endotraqueal. Esta técnica es de emergencia, y se realiza sólo cuando el paciente, el cual no puede respirar, no se le puede ni intubar ni oxigenar. Esta técnica sólo puede ser realizada por profesionales de la salud, o alguien entrenado, pues puede causar complicaciones, desde sangrado excesivo, perforación de la tráquea, estenosis subglótica, infecciones y cambios en la voz debido a daño en los pliegues vocales. Y por último, hay algo que se llama condolaringoplastia. La condolaringoplastia, o afectado tráqueal, es un procedimiento quirúrgico y ambulatorio, que se realiza para reducir la prominencia laringea. Ahora ya sabes que la manzana no es de Adán. Si aprendiste algo de este video, te invitaría a que le des like, que comentaras y que te suscribieras, si quieres. Adán.